y buenas a todos chicos chicos estamos aquí con el canal y pues en esta ocasión les traigo lo que es una pequeña partida en una sala privada que se hizo con los compañeros del clan y la verdad estuvo bastante buenísima bastante interesante la temática fue de control total así que van a ver que unos van a batallar tantito porque si es un poco difícil jugar con control total y también quiero agradecer a mi compañera jocelyn que me hizo el favor de ayudarme a grabar unos clips ya que si hubiese sido solo no hubiese grabado todo y la verdad quedó bastante bien a mi parecer así que en serio te agradezco jose en serio muchas gracias y aquí les muestro lo que es el clan hunter como ven el clan ya está en nivel 4 y hay 5 puestos disponibles para los que quieran unirse ahí mismo aparece el AD del clan para que lo busquen o déjenme aquí en los comentarios su AD su número de whatsapp para poder contactarlos claramente y así poder este platicar con el líder y a ver si los agrega los requisitos son que sean de diamante 1 para arriba caddy raid no pide tienen que ser honor diario de 70 60 me parece algo así y los fines de semana se hacen las salas privadas no ser tóxico tener número de whatsapp para que así puedan unirse a las salas que la verdad si está bastante buena nos divertimos todos y bueno pues este nosotros si ya completamos las medallas de lo que es el torneo de clanes como podrán ver aquí y bueno pues yo espero que se disfruten el vídeo y nos vemos a la próxima hasta luego chau 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 To see if I believe They're looking up to me They want the best of me now 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 I swear to God, man I'ma make it soon Silence all the haters as they see us making moves I do what I want, so I got nothing to prove Staying motivated, teaching others what to do I'm staying focused My mind is open They start to notice That I'm in motion There is no potion You're not just chosen It takes devotion To stay composed, man Never stop, never stop There ain't no time to fall Try to live, get it up You got one life to pull Thick and big, never small Cause you gotta want it all When you finally get that cup You get ready, take it up Need a hand out Already stand out Starting to advance now Ready to expand now You don't have a chance now Cause we're in demand now Make it by the brand now Feeling in command now They're looking right at me To see if I succeed To see if I believe They're looking up to me They want the best of me now 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 They want the best of me now 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 They want the best of me now ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!